¡Gobo, espérame! ¡Qué cagado! Espérame, espérame, ¡gobo! ¡Ah, la verga! Güey, nos quedamos como que viéndonos, güey. A ver quién te mataba. Se estaba buscando en la cabeza, güey, porque pensé que me ibas a seguir spameando, güey. La tengo bien chiquita, perro. Me siento, eh, y... ...pensaba... ...no la... Jajajaja Mira, saca el cepa. ¡Ay, güey! Me pegué en la construcción, güey. ¡Qué pedazas! ¡Qué rollo, bichu! Dale, lo saco. Le doy que no, y le va a dar, güey. Dale, lo va a dar, yo le senté, cabrón. ¡Qué pedazas! ¡Qué pedazas! ¡Qué pedazas! ¡No, no, no!